Me imagino que vinieron a apoyar a Cotto. ¿En qué rango gana Cotto? No, no, no. ¿De dónde vienen? De México, pero... Vienen de México hasta aquí a apoyar a Canelo. Claro. Ok, Cotto ya no pagó por el título, la pelea ya no es por título mundial. ¿Eso hace diferencia alguna a ti? ¿Como fanático te molesta eso? Pues, no, en realidad me vale Cotto, no me interesa. Ok, pero el hecho de que la pelea no es por título, ¿da lo mismo o...? No, pues mientras gana el Canelo vale la pena. La pelea es lo importante, no el título. Exacto. Entonces, ¿en qué rango gana Cotto? Cotto no gana. Gracias. ¿Y tú qué dices? ¿Es importante que no es por título o es importante? No. El lío es que haya pelea de boxeo. Con que gane el Canelo está ahí. ¿Y en qué rango gana Cotto? En el ocho. No, en el ocho juego. Cotto no gana. Cotto no gana. Cotto no gana. Cotto no gana. Ok, está bien, es lo que dices. ¿Pero en qué rango gana Canelo entonces? Como en el ocho. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque Canelo ya no tiene la... Cotto ya no tiene la stamina. Y Canelo si la tiene. Ah, más o menos. Estamos joven. ¿Has visto los videos que han salido de Canelo en los últimos días que se ve bien flaco como se veía, como me huele? Siempre se ve flaco porque está blanco. No importa. Y el hecho de que Cotto no pagó por el título, para ti como fan, ¿es importante o no te molesta? Porque los dos son hombres y no ocupan el título para... El título no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué el título tiene que ver? Porque los que quieren ver a Golovkin. Esos son los que quieren el título. ¿Y a ti quieres ver a Golovkin? Ellos... No, no, no. Porque ellos son natural super welter. Ellos no son middleweights. Ah, ok. ¿De dónde vienes? De México. ¿Vienes de México también? No, de Los Ángeles. Ah, de Los Ángeles. ¿Y en qué round gana Cotto? No, Jotto no gana. Jotto con sus rodilleras porque siempre quits. Vienes de Los Ángeles. ¿En un futuro te gustaría ver una pelea de Leo Santa Cruz con Rigondeados? Rigondeados. Desean que era aburrido. Que HBO no lo quería. ¿Sabes qué? Rigo ya no está en la plática porque no tenía dinero. Pero... Pero... Santa Cruz me quiere... Con Loma. Ok. Lomachenko. Ah, Santa Cruz con Lomachenko. Sí, porque ya movió, ya se movió. Y Lomachenko dice que quiere pelear con Santa Cruz. Oh, pues que se venga. Que se vengan los putazos. Entonces una pelea con Rigo y Santa Cruz no la quiere ver porque Rigo no tiene dinero. No, no. Porque Rigo no trae dinero. Pero el dinero... No conviene, no conviene. No, no conviene. ¿Para qué vas a pelear si no conviene el riesgo? Y a ti como fanático de boxeo no te interesa porque Rigo no te va a pagar. No, porque Rigo va a estar corriendo. Y no se va a pajar como Loma. Loma es un todo diferente. Él ha enseñado que sí se puede pajar ahí a pelear. Ok. ¿De dos cómo te llamas? Eri. ¿Y tú qué dices? ¿Es importante el título o no es...? Oye, tú estás bien alto. ¿Es importante el título o no es importante? No. ¿En qué round gana Coco? Es de Golovkin. ¿En qué round gana Coco? Por rodillera, ocho rounds. Gracias, hermano. He, 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 he.